muy buenas damas y chavales bienvenidos si hay zona marina hoy en cine marina no vamos a hablar de cine sino va bien de serie porque vamos a hallar y bueno después de esta breve introducción de cine marina vamos a hablar por el título ya lo sabréis una vídeo crítica o un pequeño análisis bueno mini crítica mejor dicho de la serie la segunda temporada de iron fish serie de marvel que nos trae netflix y bueno podemos hablar un poco de la otra temporada anterior de los que hay y de chica yo pero bueno vamos a poner yo fui a ver hoy estamos a 3 de octubre 2 de octubre terminé de ver la segunda temporada de iron fish y bueno pues la primera fue un pequeño batacazo si más si lo comparamos comparábamos con otras series de marvel con jessica y jones luz cake la primera temporada fue la peor la más flojilla pero de segunda temporada pues mira algo ha mejorado si comparamos a la primera lo primero de todo es que dura tres capítulos menos me de 13 son 10 capítulos y eso puede decir mira son menos capítulos prefiero que sea 10 y no haya tanto forraje como pasó con la primera temporada con la primera temporada que la primera temporada tardaba mucho en la arrancada fue flojilla esta pues son tres episodios menos y así que vaya a cosas más directo al grano lo que debería de ser una serie no forraje 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 pero aún así la serie de falta sustancia no quiero decir que para hacer una serie de artes marciales hay pelea y un poquito más la origen de daniel 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 ram eso sería el nombre que yo no tenía nombre daniel ram antes de ser iron free inmortal ser su origen como una serie de combates un combate que tiene que ganar antes de poder enfrentarse al dragón y bueno pero sin falta sustancia porque le falta no normalmente marvel le pica mucho en los villanos y aquí en la serie pasa igual y es que estar en esta iron free el villano es un carron como para decirlo de otra manera pero no sé uno es un villano más que tenga una corporación y sería como la mano por ejemplo como la primera la primera temporada no esa corporación de la mano pues algo así no no sé el villano no me ha terminado de convencer y y aquí pocas peleas sé que hay peleas pero en una serie de artes marciales como es como es iron free pues uno espera más peleas más hombre la parte final está muy bien la parte final me sorprendió bastante para los dos últimos capítulos pasa que el segundo capítulo en donde yo voy el segundo capítulo hay mucho el último capítulo la primera mitad está muy bien pero la otra mitad es forraje puro entonces termina la serie hombre completamente forraje pasa que termina con ganas de que empiece la tercera temporada te deja la gana de saber qué pasa que no está más eso es lo que me gusta de una serie que termina el capítulo y que tiene como que me cuenta cuando la próxima temporada no me deje con esta ansia como no ha terminado sino de la medida que ha terminado que espero que la tercera temporada sea un bombazo pero esta la primera es para empezar esta segunda está algo mejor pero le falta algo porque le doy medalla de plata le doy medalla de plata por que se ve mejor se ve bien los inicios con malos orígenes de daniel rain cuando estaba en sol y solú antes como se convirtió en el aire un fin mortal y por ese final que es que no queréis y polé pero un final bueno me ha gustado no estaba muy convencido pero al final me ha gustado los dos últimos capítulos está bastante bien si quitamos el forraje de la mitad del último capítulo así que bueno eso es que esperamos algo más espero para ver algún personaje algún superhéroe como otro superhéroe como jessica jones o lukei algunos hablo visto como un cameo pero bueno y bueno ya que estamos he visto la segunda temporada de lukei y jessica jones por ejemplo la segunda temporada mamá no como la primera poco más villano me gusta más de la primera y eso que me callaba el villano de la segunda temporada ha sido el peor villano que pues yo me he quedado flipado por el villano de la segunda temporada de jessica jones no sé no sé no sé no sé no sé si no lo estoy por ahí en la tercera temporada otro pero flojo 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 igual que hay un film vemos un poquito más los orígenes de jessica jones sus orígenes de donde viene y demás ahí si el toque tiene ese chique vuelve a traer ese toque oscuro pero bueno no es mejor no es la segunda temporada de Jishikajon, no es mejor que la de Irunfini de lejos es regular, yo en la segunda temporada de Jishikajon lo voy a decir verdad, mi opinión es regular la primera tuvo algo mejor, un villano que dice a Jishikajon lo trae a casa por cojones que es como una especie de hipnotizador mira me gustó más y bueno hablamos de Luke Cage para terminar la segunda temporada pues mira no está más esta segunda temporada de Luke Cage no está más, quizás de las tres series la segunda temporada de Luke Cage es la que más me ha gustado pero lo tengo porque aquí si tenemos un villano que tiene carisma que es lo que interesa en una serie de Marvel, una serie de Marvel como la película, un villano que tiene carisma este villano es un villano que arraia bastante, que es bastante fuerte, incluso en una parte de un capítulo que viene una asomanta a Power Man Power Man, pues no me podáis o Luke Cage y bueno en esta temporada no verá mucho los límites de Luke Cage porque ya lo vimos en la primera temporada pero sí está bastante bien bastante salimiento está parado, muestra sangre la panza sí, esta segunda temporada de Luke Cage incluso me ha gustado más que la primera bajo mi opinión me ha gustado más la segunda temporada de Luke Cage que la primera como que Iron Fist me ha gustado más que la primera y Jessica Jones me ha gustado más la primera que la segunda pero bueno esta segunda temporada sí que está bastante bien e incluso tenemos ahí un camión de Iron Fist que es lo que le ha faltado la serie de Iron Fist no, un camión de que le salió Jessica Jones y Luke Cage porque Billy Moore Ray pues bueno, soy el Total Defender pues sabemos que no muere, no muere pero sí que desaparece bueno y bueno esta la segunda temporada de Luke Cage le daría incluso la medalla de oro la de Jessica Jones le daba la medalla de plata y bueno y eso le bajaba por un principio y bueno por eso sí le doy casi la medalla de oro y bueno solamente esperar la segunda la tercera temporada de Dark Devil que cuando lo vean pues si se los tengo aquí al canal un pequeño un pequeño análisis una pequeña opinión de la tercera temporada de Dark Devil ¿qué edad tenemos? si no me equivoco estoy viendo el calendario para mediados de octubre para mediados de octubre para mediados para 20 y tanto de octubre tenemos la tercera temporada de Dark Devil que a ver si me sorprende porque la segunda fue brutal quizá la de toda la serie esta de Marvel la de Dark Devil y la de Castillo 2 son las mejores que han sacado y la segunda temporada fue brutal con el Castillo 2 y Electra y fue brutal porque hay donde tiene que tirar los tiros de Netflix para sacar esta serie porque nada más nada más si tengo más series que trae Arkana que diga estoy viendo la serie de las chicas del cable que no es de Superhéroes pero bueno eso lo tengo yo aparte una análisis aparte de Superhéroes me gusta tener una análisis de esta serie que es serie española de Netflix es la única serie española que haya sacado Netflix por ahora que está pasando bien y alguna serie más ¿no? porque nos vemos en el siguiente free análisis suscribiros darle al botón de suscribir que no os cueste ni duro porque tengo que mirarlo tengo que mirarlo de canal a ver si suscribirse más de dinero porque estoy preocupado que la gente no se suscriba y vosotros diréis a lo mejor el vídeo cómprate un micrófono hablar más despacio posible yo me entiendo disculpa no me intento forzarme pero bueno hacer lo que queráis nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau 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 ¡Gracias!